Nos encontramos con Brea Fran, la superestrella de la radio, tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana. ¿Cómo te sientes Brea, esta participación en Premios Obrados? Un placer compartir con gente RD, contigo, y feliz de estar en esta premiación que es, como yo digo, el relanzamiento del entretenimiento de la República Dominicana y una oportunidad que tenemos de saber, hasta de motivar, que hay que vacunarse para volver a lo que, más o menos, a lo que éramos antes. Brea, tú eres quizás el más reputado de los comunicadores urbanos. ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú crees que es válido que un artista cree una controversia para promocionar un disco como pasó recientemente con el Alfa y Nicky Young? Mira, hay un tema con eso, porque pasaron dos escenarios en la misma semana. Hizo una promoción que quizás, desde que lo vi de eso, es un plan, pero el público no lo manejaba en su mayoría. Pero a los dos días le hacen un tiroteo a su vehículo, que sí es cierto, pero mucha gente lo atribuyó a que era también parte del mismo sonido. Entonces, ahí entra la duda de si es válido hacer ese tipo de cosas. Yo creo que el Alfa no necesita ese tipo de promoción, Nicky Young tampoco. Yo creo que fue una estrategia que no iba... Los artistas es con canciones que tienen que... con música. Yo creo que el artista, los problemas, todo es música. Lo demás es accesorios que la gente ha aprendido a consumir, pero yo, de mi parte, si fuera asesor, le dijera que no lo haga. Mira, carrera que a veces no tiene sentido el que no conecta. Por ejemplo, el caso de Martín, delante de otro exponente, ¿cómo se lo ve? ¿Cómo se lo ve? ¿Cuál sería el problema que hay? No, es que la música es bien extraña porque se combina el talento, se combina la suerte, se combina la inversión, se combina el momento, la forma... Son muchas cosas, la música no es tan difícil. Lo que uno no puede dudar es que un artista, por ejemplo, de la categoría de Marvy, quizás no esté en su gran momento ahora, pero la puede volver a pegar porque la música es bien, todo es cíclico y el que hoy no te gusta, te puede gustar mañana o viceversa. Lo que sí es importante es crear cimientos sumamente sólidos para tú no necesitar estar pegado para que tu gente busque tu música y te consuma. Mira, ya finalmente, el hip hop, todo esto, tenemos Marvyuán aquí, él se va a hacer un homenaje a Sandy Papo, esos inicios del hip hop y del movimiento urbano, ¿cuál es tu recuerdo de eso? Bueno, yo soy un fanático de esa generación, de Sandy Papo, desde esa época, Sandy Papo surgen, Magiguan lo dijo en otras palabras, pero Sandy Papo surgen buscando dos artistas para pasarle el rol a ellos, a él, porque era la figura y el emblema de Proyecto 1, se encontraron con Sandy Papo, que son sumamente talentosos, y hacen otra agrupación para hacerle la competencia, que quizás sin buscarlo, como él bien plantea, crean un gran movimiento, porque ya no solo era Proyecto 1, sino Sandy Papo, sino ilegales, y eso fue creando un bonito movimiento de esa época. Hemos cambiado y hemos mejorado mucho, y como tú dices, todo es generacional, fue acelerándose el ritmo, cambiando el ritmo, ya tenemos el hip hop a partir de 2005, cuando la Reconciente, Vaquero, Oa, Toxicro, emprenden esa nueva etapa del movimiento, y todo es generacional. Ahora estamos en la época del dembow, lógicamente hay una búsqueda de pegada, una búsqueda de sonido, que a veces se desvirtúa la cosa y no le dan el respeto que merece. Yo creo que la música es divertida, pero tú no puedes ser payaso. En la música, tú no puedes vender ser payaso a través de la música. Y tú no lo ves en otro género. En Puerto Rico tú no encuentras una persona que ande haciéndote chistes en canciones, en Colombia tampoco. La música, las mujeres la cantan, los hombres la cantan, la bailan, pero en base a... ¿Cuál es la esencia del dembow? Lo que pasa es que el dembow es la base musical del reggaetón. El dembow lo hacían en el 98, los boricuas, y no era ese tipo de música tan... tan efímera, porque por ejemplo ya el reggaetón tiene clásicos. O sea, tú escuchas por ejemplo Yami Lede, Daddy Yankee, Me Quieren Me Hervo en Mis Funerales, Es Voltio tiene clásicos. Todo el mundo tiene clásicos. Ahora hay que ver si en el 2040 tú vas a escuchar canciones que hoy la gente baila o te vas a aburrir. Ese es el tema. ¿Qué la jura ha mostrado con Mientras de la gente en realidad? Pero claro que sí. Yo de hecho lo que me faltaba era carnetizarme. Ya me vacuna entonces, entreguen por favor. Seguimos con gente en realidad. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!